Un programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Encuentro en Cancillería. Venezuela prepara respuesta por sanciones de Estados Unidos. Medida insuficiente. Polar denuncia que el precio de la harina de maíz está por debajo del costo. Operativos constantes. Incautan 3.000 cauchos acaparados en el local de Caracas. Infierno en la torre. Muerte y destrucción dejan llamas indetenibles en centro comercial. Contra viento y marea. Rescatistas buscan a desaparecidos de accidente aéreo. Crematorio del crimen. Allán ganan decenas de cadáveres en local abandonado. Tres victorias en fila. Caribe sigue imparable en la serie del Caribe. Se apaga una luz. Muere el caricaturista venezolano Pedro León Zapata. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Hoy con la lamentable noticia de la desaparición física de Pedro León Zapata. Así es, José Manuel. Una noticia que ha conmocionado a todos los venezolanos. Pedro León Zapata, a través de su humor y su caricatura, plasmó muchísimas realidades en nuestro país. Y bueno, ya los zapatazos estarán en el cielo. Paja su alma. Estamos hoy en la emisión de Noticiero Venevisión en compañía de José Manuel Dopaso. Nuestro compañero Eduardo Rodríguez está cumpliendo otras labores de trabajo. Y estamos listos, en nombre del equipo, con las informaciones. Comenzamos de inmediato. A esta hora, la Eze Rodríguez, canciller de la República, sostiene una reunión con Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Gladys Gutiérrez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y Carmen Meléndez, ministra de Interior, Justicia y Paz. Se estima que estén evaluando una respuesta a Estados Unidos por las sanciones contra funcionarios venezolanos. Estaremos muy atentos a esta información que está en desarrollo. Así es. Por lo pronto, le contamos que Empresas Polar considera que el nuevo precio de la harina de maíz, publicado en Gaceta Oficial, es insuficiente. Y que además incumple con la Ley Orgánica de Precios Justos. Fernando Girón tiene el reporte. En rueda de prensa ofrecida desde la sede administrativa de Empresas Polar, Manuel Felipe Larrazaba, el director de Alimentos Polar, apuntó que el precio de 19 bolívares fijado por el gobierno no cubre el costo de producción de harina de maíz precocida. Una medida claramente injusta que recrudece o empeora la situación precaria del sector fabricante de harinas precocidas en el país. El precio de 19 bolívares no cubre los costos de producción, luego del incremento del 218% en los precios del maíz blanco principal materia prima. Esta situación genera a Alimentos Polar una pérdida de 683 millones de bolívares al año. Empresas Polar cubre el 49% del mercado de harina de maíz. Solicitó una reunión con Carlos Osorio, vicepresidente de Soberanía y Seguridad Alimentaria, para hacerle algunas propuestas. Que el gobierno nos venda la totalidad del maíz que requerimos para operar en 3,45 bolívares y no a los 7 bolívares establecidos por él mismo. Proponemos hacer adecuaciones periódicas que eviten nuevos rezagos en el precio, tal como lo ha ofrecido el presidente de la República, Nicolás Maduro. Larrazaba le asegura que la escasez de harina precocida de maíz se resuelve si las plantas competidoras de Empresas Polar y las del gobierno operan al 100%. Empresas Polar ha recibido 59 inspecciones desde el 1 de enero hasta la fecha. En cada una de ellas se ha verificado la legalidad en los procesos de producción. Fernando Girón, Noticiero Benevisión. Gracias, Fernando. Y precisamente el director de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazaba, informó que esta tarde sostendrá una reunión con el vicepresidente de Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio, en el Palacio de Miraflores. Tratará los temas de producción y el precio de la harina de maíz precocida. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, instaló este jueves en el Estado Lara el Comando Cívico-Militar contra la denominada Guerra Económica. Aseguró que uno de los principales objetivos de este comando es acabar con las colas, las cuales calificó como una estrategia de sectores de la oposición. La angustia que generan en las señoras responsables de sus familias, los profesionales de las colas, todo eso, eso es construido, planificado, prediseñado, preestablecido. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hacer nuestro plan, de preestablecer y predeterminar nosotros cómo vamos a ganar esta batalla. Arreaza insistió en que en Venezuela se gesta un plan para derrocar el Gobierno Nacional. El gobernador Henry Falcón se reunió con Alberto Gámez, presidente de Fede Cámaras Lara, y coincidieron en que las amenazas y el encarcelamiento de empresarios aleja la recuperación económica del país. Lirio Pérez no se amplía. Falcón pidió mesura a líderes del Gobierno Nacional. Afirma que el tono retador fomenta contracción del aparato productivo, colas y tensión social. No se puede pedir concertación con un hache en la mano. Lo que genera con ellos es mayor certidumbre, miedo en el sector de distribución de alimentos y medicamentos en el país. El mandatario recibió en su despacho a empresarios. Alberto Gámez, presidente de Fede Cámaras Lara, defendió la honestidad de los propietarios de la cadena Farmatodo. ¿Qué empresario puede invertir, tanto nacional o internacional, cuando está esto? No hay seguridad jurídica. Nosotros queremos hacer un llamado a través de estos medios al Gobierno Nacional que queremos sentarnos en una misma mesa con ellos para buscarle y a ver si es posible darle un viraje a la cuestión económica. Industriales y comerciantes aseguraron que aún en febrero la economía no arranca. Los días 16 y 17 de julio de este año, Lara será sede de la Asamblea Anual de Fede Cámaras. Desde ya los empresarios anuncian que los primeros invitados serán representantes del Gobierno Nacional. En Barquisimeto, Lirio Pérez, Noticiero, Benevisión. El ministro de Transporte Terrestre, Jaiman El Trudi, presentó el plan de obras que se ejecutarán en la ciudad de Cumaná durante este año por los entes que representan los distintos niveles de gobierno. Informó que se hará una inversión sin precedentes en la historia de Cumaná, ya que serán destinados 5 mil millones de bolívares para la ejecución de los proyectos, el doble de los recursos que se destinan en un año para la gobernación. Y antes de que finalice entonces el 2015, poder decir que Cumaná ha sido objeto de una extraordinaria inversión en lo social, en lo infraestructural, en los servicios que van a permitir el relanzamiento de esta ciudad como una ciudad pujante del oriente venezolano. A juicio de Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista, el principal objetivo del gobierno nacional no es resolver la crisis económica, sino ganar las elecciones parlamentarias. Un régimen con rasgo autoritario, si no tiene que hacer elecciones, puede sobrevivir, pero jamás va a sobrevivir si tiene que hacer consulta al pueblo. Y ellos tienen una gran indefinición, no solamente en las medidas económicas, sino cuándo es el momento para hacer el proceso electoral y qué podemos hacer para no salir tan mal. Y ellos están ahorita deshojando la margarita, si es diciembre, si es octubre, si es septiembre, si es más cerca, si es más lejos. Yo tengo la percepción que ante su convicción, que ellos sí saben esto va a empeorar, van a intentar adelantarla lo mayor posible. Calzadilla aseguró que todo el que piense en un golpe de Estado como solución a la crisis por la que atraviesa el país, está equivocado. La gran solución para nuestro país perdurable, que pueda ser el comienzo de una Venezuela diferente, es un pueblo consciente de su camino y participando en la construcción de ese camino a través del ejercicio soberano del voto y la participación que nos dan los mecanismos constitucionales. En la medida que no sea el Mesía, que no sea el grupito, sino todo un pueblo consciente, este país no podrá ser engañado por farsantes, este país podrá ir en otra dirección. Y a nosotros nos toca, ante la mentira, plantear cuál es la verdad y hacia dónde debemos ir. Bien, al menos 17 personas fallecieron en un incendio que destruyó parte de un centro comercial en China. El fuego inició en el último piso del edificio de cuatro plantas ubicado en el condado de Huidong. Según autoridades locales, los bomberos tardaron 18 horas en sofocar las llamas en una operación que involucró a más de 250 efectivos y 45 vehículos. La policía ha detenido a nueve gerentes del centro comercial que estaba conformado por un supermercado, un cine y restaurantes. Las causas del incendio aún se investigan. El hallazgo de cuatro cadáveres en las últimas horas ha elevado a 35 el número de muertos en el accidente del avión el pasado miércoles en Taiwán. Equipos de rescate aún se mantienen tras la búsqueda de otros seis desaparecidos. El mal tiempo y las fuertes corrientes en el río Yeong están dificultando las operaciones de rescate debido a la casi nula visibilidad en las aguas y a la posibilidad de que los desaparecidos hayan sido arrastrados muchos kilómetros río abajo. El Consejo de Seguridad Aérea de Taiwán anunció que expertos chinos participan en la investigación de este accidente. El pintor, escritor, caricaturista, periodista, gráfico y humorista venezolano Pedro León Zapata falleció a la madrugada de este viernes a sus 85 años de edad. Pedro León Zapata nació en La Grita, Estado Táchira, el 27 de febrero de 1929. A los 16 años inició sus pasos como artista en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. Luego continuó en la fundación del taller La Barraca de Marí Pérez y expuso sus primeros trabajos como caricaturista en la revista Fantoches dirigida por el poeta y ensayista Aquiles Nazoa. En 1947 viajó a México para aprender técnicas muralistas y con apenas 18 años de edad trabajó como profesor en la Escuela de Artes de Acapulco. 11 años después regresó a Venezuela para dar clases de dibujo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. En 1959 inició sus colaboraciones como caricaturista al principio para el periódico Dominguito y luego a partir de 1965 y hasta la actualidad para El Nacional con su columna Zapatazos. Una de sus grandes obras es el mural de cerámica titulado Conductores de Venezuela que embelleza la autopista Francisco Fajardo de Caracas a la altura de la ciudad universitaria. Zapata recibió innumerables galardones entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo y Premio Nacional de Artes Plásticas. También se destacó como escritor, humorista y actor. Paz a su alma. Políticos, artistas y amigos reaccionaron a través de las redes sociales por el fallecimiento de Pedro León Zapata. El director editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, dijo en Twitter Lamentamos la pérdida física del gran caricaturista y amigo Pedro León Zapata. El cantante Óscar de León agregó Dios llamó hoy a su seno al gran caricaturista venezolano Pedro León Zapata. Hermano, dejas un gran vacío en mi país. El gobernador del Estado de Aragua, Tarek Laisami, expresó qué lamentable el fallecimiento del caricaturista Pedro León Zapata. Expresamos nuestras sentidas palabras de pesar a sus familiares. El caricaturista Eduardo Sanabria, conocido como Edo, le dedicó también unas palabras Zapatazos en el cielo, se nos fue el maestro Zapata. Nos deja la lucidez y el humor como norte. Bien, con esta lamentable noticia vamos a hacer nuestra primera pausa. Más adelante. Platos no comunes en la mesa. Prohíben en el país asiático la ingesta de comidas consideradas raras durante el año nuevo. Los detalles, en breve. Continuamos con más de Noticiero Benevisión. Les contamos que el gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, junto al ministro para la Defensa General, en jefe Vladimir Padrino López, entregaron lanchas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayerlin Carvalho nos trae los detalles. En el marco de la gran misión Negro Primero se realizó acto de entregas de ayudas económicas, técnicas de salud, de alimentación, póliza de seguros y vehículos para los militares y civiles de la zona. Tuvimos el tino pues de irnos a los lugares aledaños, recoger las necesidades del pueblo, allá afuera en la calle, y entregamos ayudas médicas aquí. Es algo bueno, nunca visto, pues, ahora sí, en revolución. Por su parte, el mandatario regional ratificó su compromiso con este nutrido grupo de profesionales militares. Hemos destinado 400 apartamentos para personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los que ellos propongan, a través del programa 0800 Mi Hogar. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha mandado una cantidad de equipamiento para acá, a través de, autorizando, pues, al ministro de la Defensa para la entrega. 15 lanchas tácticas modelo guardián fueron entregadas a la Brigada Infantería Fluvial Nº 5 para ser utilizadas en la prevención de ilícitos sobre el río Orinoco. Desde el Estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero, Benevisión. La diputada del Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, espera que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie pronto sobre el recurso de nulidad que introdujo contra la resolución del Ministerio de la Defensa 8610. Este jueves, Solórzano encabezó un foro para informar sobre los alcances de esta medida. Para Delsa Solórzano, se ha decidido llevar un mensaje de conciencia a los venezolanos por medio de distintos foros que se están realizando en el país. También agregó que a su apelación en contra de dicha resolución, le fue asignado un magistrado oponente en la sala político-administrativa. Nosotros hemos tomado la decisión de concientizar a los ciudadanos en todo el país. Foros como este se están realizando a esta hora en distintos lugares del municipio de Chacao, en distintos lugares del área metropolitana de Caracas, y se van a replicar a lo largo y ancho de todo el país. Porque además, hoy, que a nuestro recurso le fue asignado un magistrado oponente en la sala político-administrativa, es menester que la gente sepa que cuando este recurso se ha admitido, cosa que tiene que ocurrir, ellos pueden adherirse en los tiempos que establece la ley. Este jueves, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que ya tiene en sus manos una copia del documento que evidencia que Johnny Bolívar, presunto asesino de nuestra compañera Adriana Urquiola, está siendo solicitado internacionalmente con código rojo por la Interpol para su captura y extradición. El defensor del pueblo mostró copia del expediente en el cual se puede ver la fotografía de Bolívar con sus datos personales y el alerta roja que lo cataloga como prófugo buscado para proceso penal. Nosotros hemos hecho gestiones para que se haga justicia en este caso. La hemos hecho frente al Ministerio Público, pero también frente a la Interpol. Aquí recibimos a la señora madre de Adriana. Y aquí ustedes pueden observar, en la alerta roja aparece acá. Aquí se dice, primero los datos de identificación, aparece como prófugo buscado para un proceso penal. Aparecen sus nombres, sus datos, completo, su identidad. ¿Verdad? Este es un documento de Interpol. William Saab enfatizó que la notificación con código rojo detalla claramente el caso, pues habla de una orden de detención en contra de Johnny Bolívar, calificación de delito por motivos futiles e innobles en grado de frustración, porte ilícito de arma de fuego en lugar prohibido, y señala la serie de detalles al respecto como la pena máxima aplicable de 30 años de privación de libertad. Tras su liberación plena, el exdirector de la Policía Municipal de San Diego, Salvatore Luquese, denunció ante organismos internacionales las presuntas agresiones, torturas y violaciones a las que fue sometido durante el tiempo que permaneció en la cárcel militar de Ramo Verde. Cuando regrese el Estado de Derecho en Venezuela, tendrán que pagar lo que nos han torturado, pues sí nos torturaron, señores, nos torturaron, 23 horas al día encerrados en una celda, tres meses y medio incomunicados, eso no se le hace a un ser humano. Y yo creo que ni en la peor cárcel de Venezuela tratan a un preso como nos trataron a nosotros. La ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, anunció la incautación de cerca de 13.000 cauchos en un local, en los Chacuaramos, aquí en Caracas. En el operativo participó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. La empresa se denominaba Cauchos Apolo 15 y fue multada con 25.000 unidades tributarias, además del decomiso de toda la mercancía por acaparamiento y boicot. Los dueños del establecimiento están a las órdenes del Ministerio Público. Y hay tres detenidos que ya están listos para que cumplan su proceso, pero esto nos da alerta, alerta de que hay más caucho y hay otros depósitos. Así que seguimos inspeccionando, seguimos investigando. Primero Justicia desplegó en todo el país su Viernes Amarillo para acompañar a los ciudadanos que hacen colas en los alrededores de los automercados. Carla Salcedo Flores nos trae el reporte desde la estación del Metro Los Símbolos. Buenas tardes, Carla. Así de buenas tardes, gracias por este contacto que hacemos desde la estación del Metro Los Símbolos, acá en Caracas. Y es que el día de hoy los diputados de Primero Justicia se han desplegado en algunos sitios de la ciudad capital para constatar la situación de las colas para comprar alimentos. En este sentido, la diputada Dinora Figuera dice que para que exista una mejor calidad de vida en los ciudadanos debe haber un cambio del modelo político en el país. Hoy estamos en el bicentenario de la Plaza Los Símbolos, donde hemos evidenciado que persisten las colas a pesar de que el gobierno ha condenado las colas en empresas privadas como farmacias o supermercados privados. El gobierno tiene la cola y bueno, esto revela que la gran guerra económica que denuncia Maduro no es para el gobierno, es la guerra económica que el gobierno le tiene a todos los venezolanos. Para este sábado 7 de febrero, el Partido Primero Justicia también se desplegará en algunos puntos del país. Esto a propósito del acompañamiento que han anunciado que harán a los ciudadanos que están haciendo colas en las compras de alimentos. Es la información que tenemos desde acá. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Carla. ¿Hacemos una pausa? Así es. Al regreso tenemos mucho más. Quédense con nosotros. Continuamos con más información. Delincuentes asesinaron de un disparo a la gerente de una inmobiliaria cuando llegaba a su residencia ubicada en la urbina aquí en Caracas. La dama fue emboscada para robarle sus pertenencias. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes. En la calle 2 de la urbanización La Urbina del municipio Sucre ocurrió el crimen de la señora Celeste Aida Gómez Salas, de 51 años. Este jueves, como todos los días, salió de su trabajo como gerente de una inmobiliaria en el centro Ciudad Comercial Tamanaco, cerca de las 7 de la noche. Condujo hasta su residencia en la urbina y cuando se disponía a abrir el portón del estacionamiento la sorprendieron los delincuentes. Ella laboraba más o menos todos los días, hasta las 6, 7 de la noche, y se iría a su casa a atender a su muchacho. Ella era madre de dos espectaculares hijos, hijos también. No pude haber escogido mejor muertes. Para poder entrar a la calle 2, se utiliza una tarjeta magnética. Ella sacó la tarjeta, tuvo que bajar el vidrio para poder activar la barrera y en ese momento fue abordada por los motorizados. Sus familiares presumen que en medio del nerviosismo, la señora Celeste trató de escapar del asalto acelerando su vehículo y un delincuente le disparó. Con el homicidio de la señora Celeste Gómez, asciende a 17 la cifra de mujeres asesinadas por la delincuencia en la Gran Caracas, solamente en lo que va del año 2015. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Gustavo. En el estado Huarico, un hombre de 24 años fue asesinado de varios impactos de bala por sujetos desconocidos. El crimen ocurrió durante las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria que se celebraron en la entidad. Elías Hernández nos amplía. El hecho se registró cerca de las 4 de la madrugada dentro de las instalaciones donde se desarrollan las habituales fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria. Cuando, según testigos del hecho, varios sujetos armados llegaron al lugar y sin mediar palabras, abrieron fuego contra José Ricardo Castillo, de 24 años de edad, quien se encontraba en el lugar en compañía de amigos y familiares. Trascendió que Carrillo tenía su residencia fijada en la calle principal del sector Las Garcitas y se dedicaba a trabajos del campo. Al lugar se apersonaron pasadas las 7 de la mañana una comisión de funcionarios del CICPC, quienes tienen su sede a unos 500 metros del lugar del suceso, para recolectar las evidencias y comenzar las investigaciones del caso. Desde el estado de Huarico, Elías Hernández, Noticiero Benevisión. Al menos 61 cadáveres fueron hallados en el interior de un crematorio abandonado en la periferia de Puerto de Acapulco, al sur de México. De acuerdo a las autoridades, fueron los vecinos de la colonia quienes reportaron el mal olor que provenía desde el crematorio. Efectivos de la Policía Federal llegaron hasta las instalaciones y localizaron los restos humanos cubiertos con sábanas blancas y cal. Un informe extraoficial indicó que dos personas fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado, quienes aseguran no ser los dueños del crematorio. En de inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. Legisladores argentinos de la oposición anunciaron que este viernes se presentarán ante la justicia una denuncia contra la presidenta del país, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La denuncia la presentarán los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez. Alcanza además al secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, al jefe del Ejército, César Milani, y la procuradora general, jefe de los fiscales, Alejandra Gil Garbó. Bueno, pasamos ahora al Medio Oriente. Jordania afirmó que los ataques contra el Estado Islámico no son más que el principio de su venganza por la ejecución de su piloto quemado vivo y aseguran que erradicarán a la organización yihadista. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande presentarán al líder ruso Vladimir Putin su plan de paz para tratar de frenar el conflicto en el este de Ucrania. Merkel y Hollande llegarán a Moscú procedente de Kiev, donde anoche plantearon su iniciativa al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Borner, informó que el Papa Francisco visitará el Capitolio el 24 de septiembre como parte de su visita al país, convirtiéndose en el primer líder en la historia de la Santa Sede que se dirige a una sesión conjunta del Congreso. Bien, el gobierno chino insiste en la prohibición de la ingesta de ratas o murciélagos en Año Nuevo. Las autoridades han anunciado el inicio de inspecciones por todo el país para tratar de reducir las enfermedades derivadas de la ingesta de este tipo de alimentos que prolifera durante la festividad del Año Nuevo, llamada en China Festival de la Primavera, que se celebra el 19 de este mes, precisamente. Bueno, imagínate tú, uno ve esa cosa, y a esta hora, además. Mira, eso con salsa de tomate pasa. Todo es cultural y cuestión de gustos, entre gustos y colores. Vamos a hacer una breve pausa y más adelante en su noticiero en edición. Ya venimos, pasará por el quirófano. Víctor Martínez se lesionó y deberá ser operado. Los detalles, en breve. Hola, amigos, comenzamos los deportes con béisbol y la serie del Caribe-Puerto Rico 2015, porque Caribe de Anzuategui de Venezuela continúa imparable. Este jueves, los criollos superaron a los vegueros espinar del río de Cuba, con pizarra final de seis carreras por dos, y alcanzaron así su tercera victoria en fila en el torneo caribeño. En minutos, el Caribe chocarán ante Tomateros y Culiacán de México. Nos vamos a las imágenes. En el estadio de Bithorn, Begueros se fue al frente en el segundo inning con un honrón solitario Alexander Mayeta, ante los envíos del abridor de Caribe, César Valdés. Sin embargo, los orientales voltearon la pizarra con un rally de cuatro anotaciones y que inició Gorkis Hernández con un triple que impulsaba José Gil y lo coronó con un sencillo a la izquierda de Balbino Fuenmayor, que traía hasta la goma a Alexia Marista. El propio Balbino Fuenmayor amplió la diferencia para Anzuategui en el sexto tramo con ese vuelacerca solitario por todo el jardín de la derecha, Pinar del Río intentó acercarse con un vuelacerca a Luis Valdés, pero no alcanzó para quitarle la victoria a Caribe, ese que continuó invicta en el torneo. El triunfo fue para César Valdés, quien en siete entradas de labor permitió dos carreras, siete imparables, dos honrones solitarios y ponchó a ocho. Cargó con la derrota Joan Illera. A segunda hora, los gigantes del Cibao superaron a los tomateros de Culiacán tres carreras por dos. Los mexicanos se adelantaron con anotaciones en el tercero y en el séptimo inning, pero los dominicanos se reaccionaron y con una rayita en el octavo y otra en el noveno, igualaron la pizarra. Luego, Elian Herrera conectó hojita al centro para que Cibao dejara en el terreno culiacán con esa pizarra final del tres por dos. Los ganó Josh Luque y perdió Oscar Villarreal. Y en más del béisbol les contamos que Víctor Martínez se tendrá que ser operado tras romperse el menisco medio de la rueda izquierda, mientras entrenaba en la segunda ocasión en cuatro años que el estelar receptor venezolano se lastima la misma rodilla, luego que en el año 2012 se perdiera toda la temporada de Grandes Ligas por una rotura del ligamento cruzado. Y en el fútbol este jueves fue operado con éxito el colombiano James Rodríguez tras la rotura en el pie derecho que sufrió en el partido ante el Sevilla el pasado miércoles en la Liga Española, una fractura en uno de sus dedos. El colombiano estará de baja por dos meses y se espera que pueda volver para los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa en caso de que el Real Madrid llegue a esa instancia. Y hablemos ahora de los tableros. La NBA porque los Hornets de Charlotte derrotaron los Wizards de Washington 94 por 87. Por los Hornets, Gerald Henderson fue el más destacado con 27 puntos, 4 rebotes y una asistencia, mientras que por Washington Paul Pierce anotó 19 puntos, sumó un par de rebotes y el mismo número de asistencias. Y con esto ponemos el punto final en la información deportiva en Noticiero Benevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Iniciamos hablando de los dos grandes eventos que tienen cita este fin de semana, los premios Goya 2015 y el Grammy. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España premiará este sábado actores, directores, guionistas y películas más destacadas durante el 2014. En el showroom que desde hace cinco años la Academia del Cine organiza en la calle de Surbano, pudimos conocer que los artistas principalmente españoles lucirán trajes de Aníbal Laguna, Juan Vidal, entre otros. Lo cierto es que aquí en Estrenos y Estrellas veremos esa gran pasarela en la alfombra roja de los premios Goya. Asimismo estaremos atentos de los trajes más glamorosos de las estrellas en los Grammy, los más premiados y las actuaciones más destacadas en esta ceremonia que se llevará a cabo este domingo en el Staple Center de Los Ángeles. Y en otros temas les mostramos la espectacular sesión fotográfica de Rihanna nadando con tiburón. Ahí vemos a la superestrella en una sesión para la edición de marzo de la revista Harper Bazaar. La cantante ha adelantado parte del material fotográfico en su cuenta de Instagram bajo el título de Moda Asesina. Rihanna se dejó captar en el fondo del mar junto a un tiburón. Y Madonna vuelve a vestirse de luces y a torear en su nuevo videoclip, Living for Love. La reina del pop Madonna sorprendió a todos sus seguidores con el estreno mundial de su más reciente producción Living for Love. El video hace ver a Madonna como una torera sexy llena de energía y con unos efectos visuales dignos de una reina. Esta producción discográfica de Madonna saldrá al mercado el próximo 10 de marzo y contará con un total de 25 canciones. Recordemos que Madonna estará este domingo en los premios Grammy. Joan Rivers fue homenajeada en Nueva York. Un periódico judío rindió homenaje a la memoria del artista icónico Joan Rivers. Su hija Melissa Rivers fue la encargada de recibir y dar unas palabras de agradecimiento por otorgarle el Guerrero de la Verdad en homenaje póstumo a su difunta madre. El tributo contará con entrevistas a grandes personalidades. Cambiamos completamente de tema porque Cristiano Ronaldo celebró por todo lo alto su cumpleaños número 30. El astro portugués apagó 30 velitas durante su exclusiva celebración en su lujosa residencia ubicada en las afueras de Madrid. Entre sus invitados estuvo Sergio Ramos, Pilar Rubio, Fabio Poentrao y su esposa. Además, su aliado en la cancha, Gareth Bell, su hijo Cristiano. También estuvo presente en la memorable fiesta, al igual que su madre y sus tres hermanos. Amigos, y de esta manera nosotros llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a que me acompañen esta noche aquí en Estrenos y Estrenos. Muchísimas gracias Federica. Al regreso en entrevista a Benevisión estaré conversando, bueno, Andrina Yepes estará conversando con Tania Díaz, diputada por el PSV y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Los esperamos al regreso. El paciente Emery Martínez está en terapia intensiva del Hospital Vargas y necesita con carácter de urgencia el medicamento colistina de 100 miligramos. Las personas o instituciones que puedan colaborar deben comunicarse con Dameris Martínez a los siguientes números telefónicos. 0412 553 0544 y 0426 705 1040. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Bien amigos, continuamos de Noticiero Benevisión. En esta hora la canciller Delcy Rodríguez ofrece declaraciones. Escuchemos. Las relaciones entre los estados cuyo principio de reciprocidad además marca las relaciones que debe existir, el buen entendimiento entre los estados, el principio de no injerencia, el principio de autodeterminación de los países, pues nos llama muchísimo la atención cómo estas autoridades no han combatido, no han ayudado, no han cooperado a la lucha contra la impunidad. Eso lo entendemos como un desconocimiento a las autoridades y al Estado venezolano. Por otra parte, también hemos decidido solicitar una reunión a la Secretaría de Interpol porque nos llama muchísimo la atención que a pesar de que el Estado venezolano y las autoridades competentes han solicitado inclusión en listas rojas de banqueros, de personas que han cometido, y esto hay que aclarárselo al país, delitos comunes, delitos sexuales, delitos contra las personas como el homicidio, delitos de corrupción, delitos de terrorismo, no han sido excluidas de la lista, cosa que de verdad nos llama poderosamente la atención. Tanto la Fiscal General de la República como la Cancillería vamos a emprender acciones, vamos a solicitar una reunión para que se nos aclaren cuáles son los términos que se ha aplicado para la exclusión de estas personas que han sido solicitadas. De tal manera que ha sido una reunión muy fructífera, muy provechosa, dirigida principalmente a la protección del Estado venezolano, a que se respeten los poderes públicos de Venezuela. Y bueno, ya todos sabemos que las prepotencias imperiales históricamente han tenido una respuesta contundente por parte no solamente del pueblo de Venezuela, sino de los pueblos de América Latina y el Caribe. Nosotros también hemos visto como instancias regionales han dado su respaldo tanto al país como al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, como a sus autoridades. De tal manera pues que teníamos el deber de informar esto a Venezuela. Esta reunión ha permitido hacer un balance muy, pero muy minucioso de todos los prófugos de la justicia, banqueros prófugos que se llevaron el dinero de los venezolanos, están siendo hoy resguardados en países que, bueno, realmente nos llama muchísimo la atención. Nos aclaraba la Fiscal General de la República que existe un acuerdo de cooperación de asistencia recíproca con los Estados Unidos en materia penal. Nosotros hemos hecho 55 requerimientos y ninguno de ellos ha sido respondido. Queremos... Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión, tal como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros la diputada de la Asamblea Nacional, Tania Díaz. Es diputada representante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Gracias por estar aquí con nosotros. La noticia del día, aparte de otras que están jerarquizadas, es esta que está en desarrollo. Estamos observando a la canciller Delce Rodríguez ofreciendo declaraciones tras una reunión que sostuvo, en la cual estuvo también presente la Fiscal General de la República y la Ministra de la Defensa, que el objetivo era preparar una respuesta ante las supuestas sanciones a funcionarios venezolanos. ¿Cuál es la respuesta que se está preparando? Ya habíamos visto algunas señales, como por ejemplo la creación de un viceministerio para la Comunicación Internacional. Si revisamos la Gaceta, 40.595 del 4 de febrero, y ahí está establecido este viceministerio de Comunicación Internacional. Pero quisiéramos que, a la luz del Parlamento, ¿qué es lo que se está conversando? ¿Qué es lo que está en juego en materia internacional? Muchos venezolanos ven con preocupación y ven como unas señales que están concatenando que Cuba está trabajando para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero al mismo tiempo Venezuela pareciera estar retrocediendo en este proceso. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, quien está retrocediendo es el gobierno norteamericano. A propósito de toda esta introducción que haces sobre esta materia, no puede hacer Venezuela otra cosa que organizarse, armonizarse entre los distintos poderes y las distintas instancias del poder público nacional para dar una respuesta soberana a las pretensiones del gobierno norteamericano de imponer aquí legislación, de imponer modos de vida, de imponer además ataques contra personas que no son solamente personas, son personas que son cabezas visibles, que son voceros y voceras, que son los garantes y quienes defienden a las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Una de las primeras personas señaladas allí es precisamente la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien tuvo, ha tenido a lo largo de estos últimos dos años la tarea de emprender los juicios sobre las acciones terroristas que se han desplegado en el país. Diputada, si nos permite, precisamente usted está nombrando a la fiscal y ella está ofreciendo declaraciones en este momento. Vamos a escuchar. ...de reciprocidad, los convenios suscritos, los tratados y pactos internacionales y además se observa como un irrespeto al Estado venezolano, no solamente en su conjunto, sino en particular algunas individualidades. En ese sentido, nosotros hemos hecho un conjunto de análisis de esta situación y vamos a adoptar medidas que en los próximos días, bueno, se estará informando a través del vocero oficial de las decisiones que se adopten en estas reuniones. Bueno, vamos a continuar con esta entrevista que tenemos en desarrollo con la diputada de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, también segunda vicepresidenta del Parlamento. Hablamos del caso de la Fiscal General de la República, ya ella, el día de ayer, ofrecía declaraciones de las cuales decía que ella se iba a defender y iba a utilizar los mecanismos legales para defenderse ante estas sanciones que pudieron ponerle Estados Unidos. porque es que no podemos, nosotros desde aquí, desde Venezuela, todo aquel que se sienta venezolano y que sienta que esta patria le pertenece, no puede sumarse a una palabra como sanciones. Eso es una injerencia, es un irrespeto y una cosa mucho más grave, es una criminalización de nuestras instituciones democráticas, es una criminalización a la Fiscal General de la República por cumplir con su deber, por emprender los procesos jurídicos que teníamos la necesidad de emprender para frenar las acciones de violencia que vivimos aquí nosotros el año pasado y que causaron la muerte de 43 personas, pero además también contra funcionarios militares, efectivos militares que en el cumplimiento de su deber en defensa y en garantía de la paz de la República, hicieron ese trabajo. Ahora viene una ley injerencista dictada desde allá que hay que leer el texto completo de esta ley porque va mucho más allá de las pretendidas sanciones entre comillas que nosotros llamamos ataques directos a nuestras instituciones. Esta ley cuestiona nuestro modelo político, cuestiona el modelo económico que Venezuela se dio soberanamente a través del voto popular, cuestiona nuestra manera de hacer comunicación y nosotros ayer en los colectivos de periodistas y de comunicadores que hacemos vida en el país hicimos un pronunciamiento exigiendo al gobierno de Barack Obama y exigiendo al Congreso de la República, de la República de los Estados Unidos la derogación inmediata de esta ley porque ordena una injerencia directa en nuestros asuntos que tienen que ver con la comunicación. Esta ley ordena al Consejo de gobernadores de radiodifusión del Departamento de Estado norteamericano del gobierno norteamericano que evalúe la situación de la comunicación aquí que emita un informe con lo que considere ese gobierno extranjero que aquí son trabas o son límites a la comunicación y lo más grave es que le pide recomendaciones para continuar porque ya lo han venido haciendo para continuar imponiendo contenidos en nuestro país imponiendo tecnología que ellos llaman tecnología de ilusión que no es otra cosa que tecnología que interfiere nuestras comunicaciones interfiere las señales que han sido otorgadas en el espectro radioeléctrico para que los venezolanos nos hagamos nuestra comunicación para imponer y además también interfiere algo que lo estamos viendo en este momento en desarrollo con esta guerra psicológica que tiene el pueblo venezolano a través de las redes sociales a través de la de la interferencia de comunicación donde están invadiendo bañando al pueblo venezolano de manera no consulta es decir de manera impuesta de contenidos que atentan contra nuestras instituciones es un plan orquestado completamente para dar al traste con la democracia venezolana ahora es una ley que afecta a los chavistas no es una ley que afecta a los chavistas es una ley que afecta a todo aquel que se sienta venezolano porque no solamente significa la injerencia la injerencia es este paso pero hay que ver Andreina cuál es el propósito el propósito es Endrina el propósito es finalmente bueno saltarse todo lo que significa estado en Venezuela para hacer lo que ya hicieron en Irak lo que ya hicieron en Libia lo que intentan hacer en Siria es decir sustituir al estado venezolano para que sean las transnacionales las que vengan a apoderarse de nuestro suelo y de nuestra riqueza diputada hay varios aspectos en los señalamientos internacionales y todas las matrices de opinión que hay hay dos figuras importantes el estado venezolano como violador de los derechos humanos y el estado como un narcoestado la figura de funcionarios venezolanos supuestamente incursos en el narcotráfico cuál es la respuesta oficial desde el parlamento que se está preparando en este sentido y si estaría dispuesto el estado venezolano a someterse a investigaciones y a mostrar pruebas porque también se ha dicho a la par de una guerra económica que se está viviendo en Venezuela que hay una guerra mediática pero ¿dónde está el fondo? ¿dónde están las pruebas? para que los venezolanos lo puedan percibir como un hecho tangible pragmático bueno de la guerra económica tengo algunas pruebas aquí pero con relación a nosotros no tenemos ni vamos a hacerlo que someternos a la prueba de ningún gobierno ¿puede el presidente Nicolás Maduro o puede la fiscal Luis Ortega Díaz o puede Tania Díaz exigirle al presidente Barack Obama que se siente en un tribunal que nosotros gobernemos para que le explique al país por qué asesinan adolescentes y estudiantes porque tienen la piel del color oscuro ¿verdad? los asesinan impuremente en la calle y nadie responde por eso ¿puede el presidente Barack Obama sentarse aquí en un tribunal y explicar por qué existe Guantánamo y otras cientos de cárceles clandestinas en todo el país donde se tortura gente y se les somete se les priva de libertad sin siquiera un derecho a juicio no tiene ese gobierno moral para decirle a Venezuela que viola los derechos humanos pero es que además nosotros podemos decirlo Endrina el gobierno venezolano el año pasado nosotros vivimos yo estuve aquí conversando contigo un asedio permanente orquestado con acciones de violencia terrorista en la calle y aquí la actuación de las instituciones y del gobierno venezolano fue apegada estrictamente a los manuales a la legislación internacional en esa materia los funcionarios que fueron momentáneamente retenidos para frenar las acciones de violencia se les garantizaron todos sus derechos los que eran jóvenes fueron llamados sus padres y se les siguió proceso solamente a aquellos que estaban detrás de sus planes financiándolo y organizándolo lo que pasa es que el imperio norteamericano tiene 15 años tratando de buscar un argumento una apuesta en escena para criminalizar al estado venezolano porque no es al presidente Nicolás Maduro ni a las fiscales al estado venezolano lo que le estorba al imperio norteamericano es que nosotros tengamos un país de verdad un país donde hay un estado montado en sus instituciones y donde hay un estado montado en toda la organización popular que tenemos tiene 15 años intentando montar ese guión y no lo puede hacer y no lo puede hacer porque el estado venezolano hoy día gracias de verdad al trabajo que hizo el comandante supremo Gochave y gracias a la defensa que estamos haciendo ahora de este país que nos dimos entre todos porque independientemente de las diferencias políticas la constitución que tenemos ahorita que es la que nos rige y es la que le da soporte a la fiscal para sus actuaciones y a la ministra para sus actuaciones esa constitución la redactamos entre todos los venezolanos y fue sometida a referéndum y legitimada por la voluntad popular diputada yo quisiera hacer una pausa para que analizáramos esto a la luz del escenario económico que vive hoy Venezuela hay muchos que interpretan que esta coincidencia de denuncias de arremetidas mediáticas van de la mano con una crisis económica que pudiera también estar asociada al escenario político este es un año electoral veíamos personas y voceros que por ejemplo dicen que al gobierno venezolano no le interesa solucionar la crisis económica porque está enfocado en el escenario político ¿cómo hacer esa separación para que puedan coexistir el escenario político y el escenario económico sin amenazas con respeto y para que en fin los venezolanos puedan tener una vida tranquila porque así como usted dice que hay una arremetida mediática los venezolanos constantemente viven una situación de angustia vamos a la pausa te respondo ahora no, respóndeme está en el directo escuché perdón precisamente yo agradezco la invitación el día de hoy aquí para enviar ese mensaje de tranquilidad porque la guerra económica tiene mucho que ver con esa sensación de angustia que tú describes yo lo voy a explicar sobre la base de esta fotografía que tenemos aquí yo no sé si la podemos acercar esta es una acción hecha esta semana por el gobierno bolivariano ¿verdad? y vamos a acercar porque yo quiero que se vean las marcas de los productos y que quien me está escuchando en este momento mire y se responda si no es lo que han puesto a buscar al pueblo venezolano desde que arrancó el año 2015 aquí está el azúcar con su marca está la mayonesa con su marca si vemos esta otra aquí está mira el aceite ayer decía Diosdado ese aceite yo pensé que ya no existía y resulta que si está y estaba escondido aquí está la harina con su marca harina pan y sobre la base de una guerra psicológica que tiene mucho que ver con esa ley porque allí se está ordenando y se está dando dinero para que nos invadan de esa angustia que tú dices nos envían mensajes a través de los correos de los twitter del facebook a través de también los medios tradicionales para decirnos que estos productos no van a estar y ponen al pueblo a hacer colas buscando esto que estas empresas tienen acaparadas entonces si hay una guerra psicológica que es la base de la guerra económica porque hay otro elemento y tú que eres mamá y mujer y yo que soy mamá y mujer lo sabemos cuando estos productos salen al mercado que nos los están dosificando y le dicen al pueblo mira mosca que viene un un camión y te ponen al pueblo en la calle porque además lo ponen en la calle no lo dejan entrar a los establecimientos cuando estos productos salen salen con el precio 3, 4, 5, 6 e infinitamente veces mayor porque el negocio lo tienen son estas empresas y son estas empresas y todo ese modelo que está detrás y que en este momento está desplegando esa guerra criminal contra el pueblo venezolano se nos agotó el tiempo lamentablemente pero estas colas también se forman en las redes de comercialización de productos que también son públicas claro porque estas están acaparadas tiene que ir donde se va a abastecer la población si esto este es día a día pero lo mismo ha ocurrido en otros establecimientos hemos encontrado camiones hoy se encontró por ejemplo camiones de basura acaban de sacar la noticia camiones de basura donde estaban escondiendo los paquetes de arroz claro el pueblo tiene que ir a las redes del sector público porque allí están los productos y están a precio justo aquí lo que está detrás además de boicotear al gobierno nacional o al pueblo venezolano porque realmente es un asalto al bolsillo del pueblo venezolano además de eso lo que está en juego es que es un gran negocio para los distribuidores para quienes hacen esto para quienes son los responsables de llevar estos productos a la mesa o al consumo de los venezolanos yo quería antes de irme mostrar estas fotografías esto es Chile en el año 1973 y fíjense ustedes la fotografía y el titular graves dificultades para abastecerse de pan por allí estuvo circulando en las redes un extracto de la novela de Isabel Allende donde describe este novela escrita en el año 83 sobre este proceso en el año 73 y describe casi al pelo lo que estamos viviendo los venezolanos porque eso es un manual que está además desconocido desclasificado en los archivos de la CIA para eliminar para quitarse de encima gobiernos que no le son afines bueno le damos las gracias a Tania Díaz diputada ante la asamblea nacional del partido socialista unido de Venezuela segunda vicepresidenta del parlamento gracias por estar aquí con nosotros hoy en entrevista bueno gracias Andreina de verdad el mensaje sigue siendo tranquilidad hay un gobierno y un pueblo en la calle trabajando de manera pacífica con apego a la ley para hacer posible que esto que necesitamos todos los venezolanos y que no tenemos por qué no tenerlo porque aquí tenemos una las facilidades para que el pueblo pueda abastecerse de lo que requiere estamos trabajando para eso pero el inicio el comienzo de todo eso es la tranquilidad de los consumidores y la consumidora gracias por habernos acompañado que tengan todo feliz tarde y feliz fin de semana los dejo con José Manuel muchísimas gracias Andrina amigos hasta aquí la presente emisión de Noticiero Benevisión recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes sí feliz tarde noticiero no 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 Gracias por ver el video.